Mi nombre es Juan Carlos Luna, tengo 20 años. Yo de México esperaría que en un futuro haya más oportunidades de empleo, que los jóvenes se preparen más para que haya menos inseguridad en todo el país y que todos vivamos más tranquilos y podamos hacer nuestras actividades cotidianas sin miedo.